Para la época de fin de año, muchas personas requieren de una intervención psicológica, especialmente por el riesgo de suicidio. Solo el año anterior, el despacho de apoyo psicológico del Ministerio de Salud atendió por medio del 911 más de 527 llamadas, el 16% de ellas con mayor urgencia. Por esta razón, durante lo que resta de este mes se habilitarán las llamadas 24 horas al día. Esta época navideña de celebración o acompañamiento familiar no es la realidad de todas las personas. El despacho de apoyo psicológico del Ministerio de Salud será tu espacio seguro. Si necesita ayuda, llame a la línea gratuita 911. Profesionales en psicología le atenderán las 24 horas del día, incluyendo los días feriados. Muchas personas se sienten solas, nostálgicas durante estas fechas, sienten mayor tristeza y además sufren la muerte de un ser querido. Esto aunado a situaciones económicas provocadas por la pandemia. Por ello, quienes atraviesen momentos como ese podrán llamar de forma gratuita al 911. El despacho fue creado un inicio para atender la salud mental de decenas de personas producto de la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias.